Tienes que saber que lo que viene es terrible, sin más. Hay analistas y economistas de cabecera en algunos medios que siguen con la matraca de que todo más o menos irá bien, que tampoco es tan dramático y que los datos van a ir mejorando con el tiempo, que después del verano tampoco se acabará el mundo. Son los mismos que decían en 2008, 2009 incluso, que no había ninguna burbuja inmobiliaria en España y que los precios nunca caerían. Bien, ese fue el tiempo en el que yo escribí un libro que se llamaba Crónica de una crisis anunciada y que me trajo muchos problemas. Al final del vídeo te voy a explicar, al final de este vídeo te voy a explicar alguna anécdota sobre lo que sucedió cuando publiqué aquel libro antes de que llegara aquella crisis. Pero mira, hace un tiempo Powell, el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo en un foro del Banco Central Europeo en Portugal algo así como hemos vivido en ese mundo donde la inflación no era un problema. Por eso, creo, decía, que ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación. La verdad es que fue una joya de discurso. El si por nosotros quiere decir la Reserva Federal o los bancos centrales, pues tiene razón. Está claro que al menos los responsables de la Reserva Federal y de algunos bancos centrales no tienen ni la más remota idea de cómo funciona eso de la inflación, o por lo menos así lo están demostrando. Lo sorprendente es que el hombre fuera tan sincero como para admitir su absoluto desconcierto. Pero la realidad es que tenemos ahora mismo dos opciones. Por un lado están los que piensan que la tasa de inflación probablemente va a disminuir durante el resto de este año, y también en 2023, pero que aún así no se acercará a los objetivos de ningún banco central ni de la Reserva Federal. En el otro lado están las personas que reconocen que estamos ya en recesión, independientemente de los aspectos aritméticos y técnicos, o que lo que estaremos básicamente en algún momento del próximo año será ahí, y piensan que eso significa que la inflación volverá rápidamente a la normalidad e incluso nos amenazará con deflación. Por eso estos también defienden que los tipos de interés, que ahora van a subir mucho, volverán a bajar en 2024. Así es como lo plantean. Los partidarios de la recesión han obtenido últimamente, pues, muchos datos que apoyan su tesis. Así es como yo lo defiendo también. Sobre todo respecto al crecimiento. Aunque no hayan obtenido ningún dato que apoye la idea de que los precios se van a desacelerar e incluso vayan a disminuir. De momento no tenemos ningún indicativo que vaya por ahí. Los tipos que manejan nuestra vida están al frente de una especie de máquina gigantesca y compleja que se maneja con sólo dos controles. La máquina está funcionando muy rápido, es cierto, y parece que se está sobrecalentando y tienen que pararla. Esa es la economía actual. Si realmente no saben cómo funciona, como parece ser, entonces hacer algo es tan probable que empeore la situación como que la mejore. Hay 50 y 50 de probabilidades. Pero si no se hace nada, la máquina se va a sobrecalentar. Bueno, pues lo que sucede es que en realidad lo que hacen es lo siguiente. Cogen el mando de la ruedecilla y lo giran un poco hacia la derecha. Y en función de lo que ocurra, lo giran más hacia la derecha o lo invierten hacia la izquierda. Estamos en manos de gente así. Y mientras tanto, en Europa nos dirigimos hacia un declive económico sin precedentes en el tercer trimestre, aquí mismo. En los PMI elaborados por S&P Global, más de 50 representa expansión de la actividad y menos caída. En la referencia de junio, el PMI compuesto que abarca toda la actividad privada ha caído a 52, es decir, al filo de la contracción. Representa además el repunte más bajo de la economía de la zona euro en 16 meses. Los últimos 16 meses. La desaceleración de la economía de la zona euro es ya un hecho tal y como revelan los indicadores adelantados de la gran mayoría de economías. Por otro lado, la inflación sigue sin encontrar techo y no se le ve fin en el corto plazo. Con todo lo anterior, la llegada de una fase de estanflación, que por cierto es algo que hace unos meses solo aparecía en algunos canales como este y que además se indicaba como algo muy pesimista, pues ahora ya se ve como algo irreversible. Pero eso no es todo. Deberíamos ir más allá e incluso empezar a pronosticar un escenario todavía peor. El Banco de Inversión Suizo, UBS, publicó el pasado jueves una actualización de sus previsiones en el que rebajaba el crecimiento de la eurozona en dos décimas y el crecimiento de España lo rebajaba en más de un punto. Y además en ese informe contemplaba que la eurozona se encaminaba hacia una recesión y atención, detallaba o algo peor. La verdad es que esto lo estuvimos comentando ayer en el directo, pero es que se suceden un montón de situaciones. Mientras esto pasa, Alemania registra su primer déficit comercial desde el 91, cuando se formalizó la unificación de las dos Alemanias. Ojo, eh. El Banco de Inversión Nomura asegura que la recesión comenzará en la zona euro justo después de este verano y se prolongará al menos durante un año entero. Nomura dice que el verano será una especie de espejismo, sobre todo para países como el nuestro, turistas ansiosos por gastar sus ahorros acumulados durante la pandemia en viajes que llevan posponiendo desde que comenzó todo el follón. Sin embargo, el otoño y el invierno van a ser estaciones muy duras para la economía europea. El estrangulamiento energético que está practicando Rusia sobre Europa, la recesión que viene desde Estados Unidos y el endurecimiento de las condiciones financieras con la subida de tipos de interés y la reducción de estímulos va a noquear toda la economía de la eurozona. Y va a haber algunos que lo vamos a pasar peor. Por eso, mientras todo eso pasa, resulta que en España se vive en otra dimensión, en una realidad paralela, la que fabrican unos que gobiernan y otros que quieren gobernar. Fíjate, tarde o temprano vamos a tener que empezar a analizar si el empleo, tal y como transmiten las cifras oficiales, es así o no. Está absolutamente dopada la estadística. No se puede seguir contemplando como gente que trabaja a gente que no está trabajando, por mucho que uno quiera utilizar un término que sea el de fijo discontinuo. Aunque estés contratado como fijo, si estás en la parte discontinua que no te permite trabajar y estás en tu casa cobrando el paro, estás en paro. Siempre ha sido así y siempre lo será. Y tarde o temprano eso nos explotará delante de las narices. Nos va a explotar toda esa estadística falaz que se utiliza para describir la economía española. Pero además también nos va a explotar algunas de las decisiones que se plantean como recurso obvio para salir de una situación compleja, como por ejemplo dice también la propia oposición. Lo de reducir impuestos simplemente para tener más consumo genera más inflación. Así es como nos lo vamos a encontrar. Por lo tanto, lo que hay que atender es que hemos iniciado una deflación social sin precedentes en este país. Esa deflación social es urgente de analizar, de ponerla sobre la mesa, de explicarle a todo el mundo que somos mucho más pobres y de que no somos como los alemanes. Que los alemanes les pasarán muchas cosas por culpa de su dependencia energética, seguro. Pero no estamos preparados para afrontar un problema del calibre del que supone deflacionar social y económicamente a un país como el nuestro. Porque tendremos que ajustarnos exactamente donde estamos, porque tendremos que incorporarnos en el nivel exacto en el que está nuestra economía. Ya no podemos devaluar la peseta, no la tenemos. No podemos devaluar nuestro euro, es el de todos. Con lo cual, lo que hacemos es devaluar nuestra economía en base a una deflación vinculada, en este caso, a que tendremos una inflación más larga y durante mayor tiempo. Además, tendremos un incremento de precios sin que haya un crecimiento real, porque ese empleo falso que se está planteando, esas estadísticas falsas que se están describiendo, no responden a la realidad. Y más pronto que tarde, comprobaremos que nuestra economía no crece tanto y, sin embargo, tiene precios muy altos. Y mientras todo eso pasa, al final, lo único que sucede es que nos mantenemos en debates absolutamente estériles. Al final del vídeo de hoy, que ahora os voy a dejar una intervención que hice en televisión el sábado pasado por la noche, donde se analizaba algunas de las declaraciones que decían en el propio gobierno, la ministra Nadia Calviño y otros, en ese pequeño debate, bueno, no puedo introducir o no puedo dejaros las intervenciones del resto de participantes por temas, obviamente, de derechos. Yo pongo las mías, que son las únicas que tengo permiso para incorporar, pero espero que os sean interesantes. Pero al final de eso, al final de esa intervención, lo que voy a intentar contaros es una anécdota que me ha pasado hoy en Televisión Española por la mañana y que denota claramente cuál es la situación en la que vivimos, o por lo menos en la que vamos a vivir. Ahora te dejo con parte del debate que, como te decía, participé sobre economía en Código San Boal el sábado por la noche y te dejo mis intervenciones. Nos vemos al final. Ojo, porque el verano pinta bien, pintará muy bien, seguramente los resultados serán comparables al 2019, pero recordemos que la economía debería haber crecido en términos técnicos, entonces estar igual que el 2019 no quiere decir que estemos tan, tan, tan bien, es que estamos recuperando todavía espacio. Lo segundo es que esas empresas que están todas ahora presentando, o van a presentar... Esas empresas que llaman zombies. Zombie, y no tan zombie, es decir, empresas que han aguantado como han podido, que ahora cuando tengan que devolver los ICO, pues se convertirán en zombie, algunas de ellas, o quedarán insolventes, o totalmente en quiebra. Y el problema está en que la economía no se puede falsear la realidad constantemente, ni se puede pasar uno o dos años dopando la economía, o dopando las estructuras, o dopando el modelo empresarial de un país, porque es lo que va a pasar. Que al final, al igual que ha pasado con la inflación, después de tantos años creando dinero fácil o dinero barato, pues todo esto explota y va a explotarnos. No hay más. ¿Tú también crees que va a explotarnos, Rafael? Bueno, yo creo que el cuarto trimestre va a ser un trimestre complicado. Lo que pasa es que si mandamos ese mensaje, la gente tampoco consume, y si no consume, pues de alguna manera aceleramos el proceso. Es más suicida decirles a todo el mundo que ir como si no pasara nada, tranquilos, ¿eh? Eh, perdona, eso es lo que dice Nadia Calviño, ¿eh? Es que Nadia Calviño... ...de presidenta económica del gobierno. Nadia Calviño es alguien que hace apenas dos o tres semanas decía que la inflación estaba controlada y que iba para abajo, que no os preocupéis. Es decir, esta es la Nadia Calviño. O sea, es alguien que no ha acertado una sola previsión desde que está en el Consejo de Ministros. Ni una, ¿eh? Ni una. Es que es difícil no acertar ni una. Dices, aunque sea por probabilidad, ni una. O sea, esta es la que le tenemos que hacer caso. O cualquiera de los que están ahí con ella. Es tremendo, pero tremendo, ¿eh? Pero es que los que están por encima de ella están peor. El FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, todos han fallado, todo. Desde que empezaron a calcular cosas que no han acertado ni una. Es que predecir es muy complicado. Bueno. Sobre todo en el futuro. O sea que lo tienen difícil. Pues oye... Desgraciadamente habrá consumo ahora durante este tercer trimestre. Y habrá gente que vaya a veranear y gente que no pueda. Y a la vuelta, pues va a ser complicada. Porque el consumo real, la compra de cosas, va a disminuir. Y si disminuye el consumo, pues disminuye la producción y también el empleo. Y además, pues todo eso, pues si se acompaña con subidas de tipos de interés, que ahora están en el 0%. El tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo pasa al 1% a final de año. Y al 2,5% el año que viene. Pues todo eso va a hacer que las hipotecas aumenten. Y eso va a sufrir más a la gente. Además, esto de los tipos de interés es un día divertido. Porque tú subes tipos de interés 25 puntos, ¿no? Sería la... 25 puntos básicos. 25 puntos básicos, perdón. Y dices, bueno, pues en teoría esto tendría que hacer su efecto. En teoría tendría que hacer su efecto en algunas economías. Sobre todo, pues en el ámbito europeo, las que estén más equilibradas les hará algo de efecto. O sea, empezarán a retraer un poquito los precios. Otras no tanto. Porque otras tienen otros condicionantes que le pueden estar afectando a la inflación. Por ejemplo, España le afecta el déficit. O sea, a nosotros nos afecta el déficit como uno de los patrones de crecimiento de esos precios. O por lo menos el que nos suba la inflación. El poder adquisitivo se pierde en España porque hay un gobierno que gasta mucho. Y que no reduce nada para equilibrar ese déficit y buscar la fórmula de que por ese lado no se incrementen los precios. Porque los precios se incrementan. O porque falta... O porque hay un shock de oferta, como tuvimos. ¿No? Eso ya parece que medio reducido. Aunque tenemos todavía problemas de distribución y tal. Sí, que no llegan los materiales suficientes. Sí, por ejemplo. O porque queremos todos una cosa que no está. ¿No? Y que todavía no la tenemos disponible. ¿No? Como pasó. Todos queríamos iPad y no había. Pero no queríamos nada más porque no teníamos que salir de casa. Eso fue un shock de oferta en su día. O no se podía fabricar. Los shocks de demanda, que tienen varios aspectos que le afectan. Hay uno que tiene que ver con el déficit. Otro con la masa monetaria que hay infinidad. Sí, es el gasto público. Pero el déficit, todas las soluciones que se están planteando van a déficit. Y que no está mal que haya soluciones que tengan déficit. Porque hay que ayudar a gente que no tiene para tirar con esta inflación. Pero tú tendrás que reducir por algún lado el gasto público para equilibrar ese déficit y que no incrementes la inflación, que es lo que están haciendo. Y por eso en este país habrá más inflación que en otros. Viviendo por encima. Reflejen las casetas. A ver, para empezar, que el presidente del gobierno utilice Ucrania ya empieza a ser como recurrente. Ucrania ahora es la excusa para un montón de cosas que ya sucedían, que iban mal, que incrementaban precios. Antes de que se invadiera de forma totalmente reprobable Ucrania por parte de los rusos, pues ya iban mal las cosas. Las cosas ya estaban, ya teníamos un 7 de inflación, etc. Teníamos el gas con récords cada dos por tres. Es decir, esa excusa, pues hombre, está bien, que dialoguen si quieren. Pero esto es como cuando, porque la situación es esa. Es decir, esto es cuando alguien lleva muy mala vida, lleva muy mala vida durante muchos años, y hay un día en que te dicen, usted está muy malo, porque ha llevado muy mala vida. Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Y dices, que ahora está la cosa complicada. O sea, o tienes un trasplante, o encontramos algo, porque esa es la situación. Entonces, el recurso actual ahora, pues sí, se puede hablar. Y está bien que se hable y que se busquen consensos y tal, pero el problema es muy grave. Y el problema es que cada solución que se aplica va a déficit, como decíamos antes, en lugar de aplicar, por ejemplo, una reducción de, en este caso, no solo del gasto público, sino de impuestos. Que incluso la oposición dice, reduzcamos impuestos. Que eso, dicho así, tampoco es bueno. Porque si reducimos impuestos solo para que se incremente el consumo, como dice, por ejemplo, el Partido Popular, pues tenemos lo mismo, una inflación que se nos dispara otra vez. Lo que hay que hacer es estimular la bajada de impuestos para la inversión empresarial. Porque si aquí no se genera empleo, lo que va a pasar dentro de unos meses es que no tendremos nada a donde llevar a la gente a trabajar con esas empresas que se van a cerrar. Tenemos un problema de inversión, un problema de ahorro, que se está empezando ya a rascar. Las familias, porque las familias tuvimos un acumulado, en términos generales, un acumulado durante toda la pandemia, ya que mucha gente cobraba el ERTE y no tenía ningún gasto más. O mucha gente no tuvo que gastar aquellos ingresos que recibía por el teletrabajo, lo que fuera. Y ahora todo eso se está... la inflación se lo está comiendo. No hay otra. Entonces, ¿cómo reducimos eso? Pues, sinceramente, el gobierno tiene que tomar medidas de reducción de su gasto. Porque es que si no reduce el gasto, la administración pública no podrá invertir para déficit. Es decir, para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Un 21%. ¿Nos queda el consuelo de que Hacienda somos todos? A ver, Mar, venga, responde, que tú te quejas del gasto. Si Hacienda tiene más ingresos, pues reducirá el déficit. Bueno, tenemos el déficit más alto de Europa. Exacto. A ver, tiene más ingresos... Hacienda se está forrando. Sí, se está forrando, pero es que tiene gastos... no tiene gastos de administración pública, tiene gastos políticos. Recordemos que nuestra estructura pública tiene unos gastos políticos. Es decir, no aquellos que tienen que ver con la... bueno, que le vayan bien las cosas a la gente, sino que le vaya bien a la administración. Toda esa maquinaria inmensa que se podría empezar a analizar. Y yo creo que esa es la gran oportunidad. Analicemos por qué gastamos tanto desde el punto de vista de la administración pública. Por qué tenemos más funcionarios que países que nos doblan en habitantes. Por qué tenemos el doble o el triple de cargos públicos que países que nos doblan en habitantes y que son mucho más eficientes y que controlan mucho más rápido y de forma menos profunda las crisis. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos todo eso? Igual es el momento de analizarlo de algún modo. De todos modos, ojo, porque lo importante no solo es decir qué podríamos solucionar o cómo podríamos solucionar este problemón que tenemos. Lo importante es decir que tenemos un problemón. Porque alguien tiene que informar a la gente que aunque se vayan de vacaciones, oye, iros de vacaciones, pasadlo bien. Pero que sepáis que viene un problemón enorme a partir de octubre, noviembre, diciembre o todo el año que viene. Es que el problema ese, la ciudadanía tiene que empezar a prever cómo lo va a gestionar. Porque es que además hay un problema... O sea, orgánízate las vacaciones para dejar el colchoncito para lo que venga en septiembre. Orgánízate la vida, porque nadie les está diciendo a las familias que se organicen la vida. O por lo menos adecuadamente. O nadie está informando de qué se tiene que hacer en ese caso, porque las cosas vienen mal dadas. Y es más, la subida de tipos de interés que tiene que buscar la indexación con la inflación, es decir... A ver, explícale eso a la gente que no lo... Porque eso no es tan rápido ni tan fácil. Y nos podemos encontrar con... Con una inflación como la que tenemos ahora, los tipos de interés podrían haber estado, porque lo estuvieron, en el 16-17%. A ver si ustedes es la idea de la factura de hipoteca que les puede llegar. Eso es lo que yo me quejaba. Las personas que gobiernan nuestra vida, les damos como validez de que son muy buenos. Y la mayoría de ellos, no sé si es que han ido a Europa a retirarse o a qué, o enviamos a lo peor de casa. De cada casa enviamos lo peor. Porque, de verdad, haber mantenido tanto tiempo la situación esta de los tipos, en negativo prácticamente en muchos casos, es que se tenía que hacer algo. Es que ahora vamos muy tarde y el problema de no indexar con la inflación es que durante bastante tiempo vamos a tener que ir subiendo puntos. A ver qué pasa. Y cuando hay un incremento de 25 puntos básicos, ¿puede afectar algo a la inflación? Puede, ya lo veremos. Habrá que meterle 75 puntos básicos. Iremos muy rápido, y eso hace mucho daño a la economía porque la frena en seco. Una economía que tampoco va abollante. Hasta que tú no indexas, de momento, tus tipos de interés son negativos. Son negativos. Porque tú no indexas. No lo pones al mismo nivel. Esto lo entienda todo el mundo. El dinero ahora mismo es gratis. Nos dan dinero por endeudarnos, pero cuando queramos tener que devolverlo... Nos va a costar un dineral y no vamos a tener dinero. Y con esto acabo. Y le dejo... O sea, cuando indexemos, por fin, algún día, que esto será, en teoría, si hace efecto, pues a mediados del año que viene tendríamos que estar ya ajustando. A mediados del año que viene. Eso es lo que estoy hablando. El problema está en que mientras eso suceda, el dólar va a ser súper atractivo. Porque el dólar sí que tiene indexado pronto ya el tema. El dólar sí que será rentable tener dólares en lugar de euros. Y mientras sea más rentable tener dólares que euros, todo nos va a salir carísimo. Y por eso la gente no entiende. ¿Cómo puede ser que ahora que el barril de petróleo está a 124, nos cuesta 2,20 o 2,30, o nos va a costar 3 euros la gasolina? Cuando hace unos años estaba a 140 el barril, sin embargo, a nosotros nos costaba 1,20 el litro de gasolina. Pues era básicamente porque el dólar estaba, el euro estaba a 0,60. Porque el barril de crudo cotiza en dólares y con nuestros euros tenemos que comprar dólares muchísimo más caros para con esos dólares comprar el barril. A ver, que la gente tenga más trabajo. Marca. Aquí hay dos problemas. Uno es la inflación. Es decir, eso tenemos que saber cómo lo manejamos. Tiene que ver fundamentalmente en reducción del gasto público para poder aplicar el déficit para que la gente que la está sufriendo de verdad, porque no es lo mismo una persona que tiene 8.000 euros al año que una persona que tiene 8.000 euros al mes, lo sufren distinto. Con lo cual, para poder ayudar a esa gente hay que reducir gasto público para poder aplicar déficit. Eso es lo primero. Y lo segundo, el otro gran problema que tenemos es la parada técnica de la economía, que nos lo va a provocar la subida de tipos de interés. Para eso teníamos unos fondos, Next Generation, que nadie ha visto, que nadie sabe dónde están y que no saben cómo van a llegar. Y en el caso de que lleguen, tendrían que ser aplicados directamente a conseguir que nuestra economía se haga más compleja. Porque vamos a sufrir. Esto es así. No hay una solución inmediata ni maravillosa. Vamos a sufrir. Y como vamos a sufrir, tendríamos que aprovechar esto para complicar un poquito nuestra economía, para hacerla más compleja, para que tengamos una salida en K. De las crisis no se sale ni en V, ni en W, ni nada por el estilo. No salen todos de una crisis. Salen unos cuantos. Y esos cuantos están aquí, en la parte alta de la K. Tenemos que intentar que sea la mayor cantidad de gente que esté ahí. Y los que no puedan, tienen que estar ayudados como sea con esa reducción de gasto público para aplicar a déficit. Bueno, espero que te haya gustado. Espero que te hayas quedado con la parte final en la que explico que, desde mi punto de vista, para afrontar el momento actual, es imprescindible la reducción. Del gasto público para poder aplicar déficit, que es imprescindible aplicar déficit. En este caso, necesitamos ayudar a la gente que lo está pasando peor. Eso no se puede descartar, pero lo que está claro es que no puedes aplicar déficit y no reducir coste, porque entonces lo que generas es más inflación. Lo que te quiero también trasladar es que, bueno, aquí ahora lo que hay que hacer es prepararse. Prepararse para lo que viene. Invertir más que gastar. Básicamente porque no vamos a tener frente a nosotros a nadie que nos explique cómo tenemos que afrontar esto, o incluso que nos explique realmente lo que está pasando. Como os decía hoy, por ejemplo, esta mañana en Televisión Española yo he estado en una tertulia en la que ha habido un momento en el que se tenía que tratar un tema estéril, un tema absolutamente estéril y que tiene que ver con las becas que se están otorgando, que se quieren otorgar en la Comunidad de Madrid, vinculadas a, bueno, si unas personas pues tienen unos ingresos determinados u otros. Obviamente las becas tienen que ser para personas, por un lado, que las precisen o las necesiten si no tienen pues ingresos suficientes. Pero también, ¿por qué no? Puede haber becas que premien a la capacidad educativa de algunas personas, de algunos jóvenes que consigan, independientemente de si sus padres tienen más o menos dinero, pues un premio por esa calidad. Así sucede en muchísimos países del mundo donde se premia el esfuerzo. No solo se premia el hecho de que no tengas dinero. Pero bueno, en todo caso, ese tema, que es importante o puede ser relevante, se ha convertido en el gran tema. Y en el momento en el que yo he querido introducir ese pequeño detalle sobre, bueno, sobre que había que revisar exactamente, pues como pasa en otros países, que hay becas que se entregan a personas que aunque tengan unos ingresos sus familias altos, se les conceden premios, ayudas o condicionantes económicos para que reconozcan su valía o su nivel de estudio o de que consiguen sus objetivos. Bueno, pues ha sido tremendo, ¿no? Porque desde que gente que tuiteaba por ahí de que me echasen de televisión española o que mis opiniones tenían que ser prohibidas en una televisión pública y cosas por el estilo. Es decir, eso ya estoy acostumbrado a que lo digan de vez en cuando. De momento aguanto ahí, nadie me dice nada. Pero en principio lo que tengo claro es que la gente tiene un interés fundamentado en discutir temas que no son los que ahora mismo nos tendrían que preocupar y que están en estos momentos superponiéndose a problemas reales. En la crisis de 2008 yo afronté esa crisis con cuidado. La vi venir, la escribí, la detallé en un libro que se llamaba Crónica de una crisis anunciada, como sabéis. Un libro que, por cierto, cuesta encontrarlo y, como dije, lo vamos a publicar en PDF como, bueno, de forma honorífica en algún momento, para que lo podáis tener todos, pero es un libro muy antiguo. Allí yo decía lo que iba a pasar y con esa apreciación inicial de lo que iba a pasar o de lo que se estaba avecinando, pues decidí tomar decisiones. Y las decisiones que tomé son decisiones que he ido incorporando cada vez que se avecinaba momentos complicados y ahora es uno de esos momentos. No gastes, invierte, busca la fórmula para que esa crisis, con cuidado, te permita, de alguna manera, generar algún valor. Yo en aquella época fundé una empresa anticíclica, es decir, una empresa en el peor momento posible que iba en contra de los ciclos económicos de aquel momento y me fue bastante bien. De hecho, esa empresa la vendimos más tarde, pero la cuestión, y lo que te quiero trasladar, es que tampoco es momento para asustarse del todo, a pesar de que da mucho miedo lo que viene, sino que es momento, tal vez, de tomar decisiones lo más objetivas posibles con todos los elementos que tienes sobre la mesa, pero no sólo para retraerte, sino tal vez para buscar alguna oportunidad en todo lo que venga. Repito, no gastes, invierte, que es muy distinto. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!